director de la Escuela de Postgrado de nuestra universidad y al mismo tiempo representante de nuestro señor rector, el doctor Pauluino Machaca Ari. Doctor Isaías Lima Medina, director del Instituto de Investigación y representante del vicerector de investigación de nuestra universidad. Ingeniero Danilo Farfán Loaiza, representante de INIA. Ingeniera Rosario Bravo, directora del Departamento de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Ingeniero Flavio Ortiz Calcina, director de estudios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Señores docentes, alumnos, alumnas, invitados todos una vez más, sean bienvenidos a esta aula magna para ser actores presenciales de lo que va a ser esta ceremonia con motivo de celebrarse este 61º aniversario de la Escuela Profesional de Agronomía. Los invito a todos y cada uno de ustedes a ponerse de pie para poder al inicio rendir los correspondientes honores a nuestra amada y querida patria del Perú, entonando las sagradas notas de nuestro himno nacional del Perú. ¡Gracias! 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 Muy bien, de esta manera, con gratísima satisfacción, hemos dado inicio a esta ceremonia central. Con motivo reitero, una vez más, de recordarse el 61º aniversario de creación o funcionamiento de la Escuela Profesional de nuestra Universidad. A todo seguido vamos a tener las palabras de presentación a cargo del Magister Flavio Ortiz Calcina. Su intervención la vamos a recibir cariñosamente con fuertes aplausos. El doctor Vladimiro Ibáñez, el rector encargado de la Universidad Nacional del Altiplano. Señor Pistí, Juan Aroaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Doctor Israel Lima, director del Instituto de Investigaciones de la UNAPUNO. Ingeniero Daniel Lofalfán Loaiza, representante de la Dirección del Instituto Nacional de Investigación INIAPUNO. Ingeniera en Bravo Portocarrero, directora del Departamento de la Facultad de Ciencias, perdón, de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Apreciados colegas, queridos jóvenes y señoritas estudiantes, para mí es un honor compartir en esta fecha tan importante de 61 años de vida profesional, trabajando juntamente con la Universidad Nacional del Altiplano, la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Considerada nuestra escuela como la pionera y la primera carrera desde la creación de la universidad. Durante los 61 años, ha tenido participación efectiva en la región, en el país e internacionalmente, en los cuales podemos señalar muchos logros de los egresados de esta universidad. Apreciados estudiantes, señoritas y jóvenes, ustedes son parte principal del primer eje de la gestión docente, conjuntamente con la gestión curricular y acreditación. En el segundo eje es la investigación, que tiene que ver con el conocimiento de la ciencia y tecnología, transferencia tecnológica y a partir de la investigación, la innovación. La investigación formativa es obligatoria en el pregrado, donde ustedes se convierten en semilleros de la investigación y a partir de ella, generan calidad de vida en la población humana, tanto en la región como en el país. En el tercer eje, la responsabilidad social universitaria. Estamos trabajando al lado de los agricultores y los impactos son beneficiosos y significativos. Sabemos optimizar los recursos naturales dentro del sector agrario, minimizar los costos de producción y maximizar los beneficios a favor de los agricultores. Para el desarrollo sostenible de este objetivo, la escuela profesional hará esfuerzos en brindar a la sociedad civil agropecuaria instrumentos de gestión de calidad educativa, los cuales garantizan la educación profesional, integran los sistemas de laboratorios, de bibliotecas, centros experimentales, localizados estratégicamente en el Valle de Ninambari, en el Valle de Tambopata y en la intercuenca de los ríos Puno. Y como norte de acción, estamos empleando el plan estratégico institucional, que guía y garantiza la gestión educativa en esta universidad, en esta región, en este país. Nuestro compromiso con todos los que estamos hoy en este recinto, es implementar laboratorios de última calidad, construir un pabellón administrativo para la escuela, en el segundo nivel del Auditorium Magno Ingeniero Alberto Barreda Cuentas, diré del Auditorium de la Escuela Profesional. Acreditar mediante el CACIT a la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica a nivel internacional, antes que culmine este año. restaurar el plan curricular de competencias a la vanguardia de la ciencia y tecnología para la innovación y emprendimiento de estrategias y políticas agropecuarias de la región y del país. Queridos invitados, apreciadas autoridades de la universidad, extiendan las manos y hagamos esfuerzos adecuados para cumplir con nuestro sagrado deber, misión y visión de la escuela profesional a favor del desarrollo agropecuario de nuestra región y del país. Aprovecho la ocasión para expresarles bienvenidos todos a la ceremonia central del 61º aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Gracias. Muy bien, continuamos con el desarrollo de esta ceremonia. Quiero aprovechar la oportunidad también para manifestarles, ponerles a consideración de todos ustedes que la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica que pertenece a la Facultad de Ciencias Agrarias es una escuela profesional acreditada. De la misma manera también se nos ha hecho entrega de unos oficios de salutación, en este caso, de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Asunto expresa felicitación por aniversario. Con especial agrado me dirijo a usted con el propósito de manifestarle que, habiendo recibido su cordial invitación con motivo de celebrar su 60º aniversario de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, que dignamente dirige, le hago llegar a nombre del personal docente, administrativo y estudiantes de esta facultad, nuestra ferviente felicitación por la labor educativa en beneficio de nuestra región y del país, asegurándole muchos éxitos en el cumplimiento de las metas y objetivos que se ha trazado. Aprovecho la ocasión para expresar las muestras de mi especial deferencia. Atentamente, Ingeniero Germán Coyo Cotrado Decano de la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica de la Universidad Nacional del Altiplano. Para el aplauso de ustedes. De la misma manera también tenemos el oficio de saludación de parte de la Facultad de Enfermería. Asunto expresa felicitación por aniversario. Es muy grato dirigirme a usted a efecto de saludarlo muy cordialmente y expresarle a nombre propio y de los integrantes de la Facultad de Enfermería una especial felicitación por conmemorarse un nuevo aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Y por su intermedio, agradeceré a ser extensiva esta felicitación a los señores docentes, personal, docente y estudiantes deseándole éxitos y parabienes por la valiosa labor que desarrollan en bien de la sociedad, la región y el país. Sin otro particular, sea ocasión para reiterarle las muestras de mi mayor consideración personal atentamente, doctora Rosa Pilco Vargas, decana de la Facultad de Enfermería. De la misma manera también, los aplausos. Continuamos con el desarrollo de esta ceremonia central. A continuación, cabe me la oportunidad de anunciar o presentar la lectura de resolución rectoral de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica. Esta lectura de esta resolución está a cargo del doctor Israel Lima Menida. De la misma manera también, su intervención recibimos con cariñosos aplausos. Doctor Vladimir Ibañez, director del posgrado de nuestra universidad. Doctor Juan Marcos Aroaro, decano de la Facultad de Ciencias Agrarias. Ingeniero Magister Rosario Isabel Bravo Porto Carrero, directora de departamento de Ingeniería Agronómica. Ingeniero Flavio Ortiz Calcina, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica y representante que nos está acompañando en la mesa de honor. Estimados colegas, señores administrativos, jóvenes estudiantes, voy a hacer la lectura rectoral, que es el número 2293-2012, el cual indica lo siguiente. Puno, 5 de octubre del 2012. El oficio número 0154-2012 de FCA, una Puno, 24-5-2012, cursado por el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias y el memorándum número 473-2012, SG-1, emitido por Secretaría General de esta Casa Superior de Estudios, referidos al requerimiento y autorización de regularización de la creación de la Facultad de Ingeniería Agronómica, Considerando que por ley número 13-516 de fecha 10 de febrero de 1961, se dispone la reapertura de esta Casa Superior de Estudios bajo la denominación de Universidad Técnica del Altiplano, cuyo funcionamiento inicia el 29 de abril del año 1962, entre otras con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria, que el 22 de abril de 1965, se llevó a cabo la primera sesión de Asamblea Magna Universitaria, la misma que por aclamación unánime ha aprobado el desdoblamiento de la Facultad expresada en el considerando precedente en las facultades de Ingeniería Agronómica y de Medicina Veterinaria y Zotecnia, que la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNAPUNO, al no existir la resolución de creación y en base al acta de la precisada Asamblea Magna Universitaria, mediante oficio número 0184-2012 de FCA UNAPUNO, solicita que a través de esa resolución correspondiente se regularice la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, que inició su funcionamiento como Facultad de Ingeniería Agronómica a partir del 22 de abril de 1965 y que desde allí hasta la fecha viene desarrollando sus actividades al servicio de la sociedad. Que, en el marco de las consideraciones señaladas, el Honorable Consejo Universitario, en sesión extraordinaria de fecha 24 de agosto del presente año, ha aprobado y dispuesto la regularización de la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica a partir del 22 de abril del año 1965, disponiéndose por consiguiente la emisión de la correspondiente resolución rectoral de propuesta a la Asamblea Universitaria, en concordancia con el artículo 29, inciso E, de la vigente Ley Universitaria Número 23 733, que, el artículo 18 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1 y 4 de la Ley Número 23 733, establecen que las universidades son autónomas, entre otros rubros en lo académico y administrativo, siendo, por lo tanto, tarea de la UNAPUNO propiciar, organizar e implementar sus actividades académicas y administrativas para el logro de los objetivos, fines e intereses de esta Casa Superior de Estudios. Estando la documentación sustentatoria, que forma parte de la presente resolución, contando con la opinión técnica favorable contenida en el informe número 347-2012, de la Unidad de Supervisión y Evaluación Académica, oficio número 418-2012, del jefe de la Oficina Universitaria Académica y oficio número 290-2012, del Vicerrectorado Académico de la Universidad, del Vicerrectorado Académico e informe número 03-2011, de la Oficina de Estadística, Oficina General de Planificación y Desarrollo. En uso de las atribuciones que la Ley Universitaria número 23-733, el Estatuto y la Resolución de Asamblea Universitaria número 1-2010-1, confieren al Rectorado de esta Universidad de confirmidad con el acuerdo adoptado por el Consejo Universitario Extraordinario del 24 de Agosto del 2012 y en vía de regularización se resuelve artículo primero proponer a la Asamblea Universitaria de esta Casa Superior de Estudios la regularización de la creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias que tuvo su origen e inicio suplementación y actividades académicas a partir del 22 de abril de 1965 como Facultad de Ingeniería Agronómica de la entonces Universidad Técnica del Altiplano hoy Universidad Nacional del Altiplano Puno acorde con los fundamentos expresados en la parte considerativa de la presente resolución artículo segundo los vicerectorados académico y administrativo la Facultad de Ciencias Agrarias la Oficina General de Planificación y Desarrollo de la Oficina Universitaria Académica Oficina de Secretaría General y demás dependencias correspondientes de la institución quedan encargados del cumplimiento de la presente resolución regístrese comuníquese y cúmplase firman las autoridades en ese momento Muy bien vamos a continuar dando lectura a los oficios de felicitación en este caso damos lectura al oficio llegado de parte del vicerectorado académico asunto felicitación por el sexo aniversario de creación y funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería agronómica de mi especial consideración es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo y a la vez expresarle mi felicitación con ocasión de conmemorarse este sexogésimo primer aniversario de creación y funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional del altiplano Puno del mismo modo hacer extensiva mi felicitación a las autoridades docentes estudiantes y personal administrativo de vuestra distinguida facultad expresándoles el reconocimiento por la importante labor académica que vienen realizando en favor del fortalecimiento institucional de nuestra casa superior de estudios y por ende el desarrollo de la región y del país sin otro particular expreso mi mayor consideración atentamente doctor mario serafín cuentas alvarado vice-rector académico de la universidad nacional del altiplano vale el aplauso de ustedes también de parte de la facultad de ingeniería de minas asunto expresa felicitación por este aniversario de creación de la escuela profesional de ingeniería agronómica es grato dirigirme a usted para saludarlo muy cordialmente y a su vez manifestarle en atención al documento de la referencia nuestras sinceras felicitaciones a nombre propio e integrantes de la facultad de ingeniería de minas por su sexogésimo primer aniversario de creación de la escuela profesional de ingeniería agronómica que usted tan acertadamente dirige hacemos propicia la ocasión para destacar y hacer extensivo este saludo deseándoles los mejores éxitos a todos los docentes estudiantes y administrativos de nuestra escuela sin otro particular le expreso las muestras de mi especial consideración atentamente ingeniero Juan Mayua Palomino decano de la facultad de ingeniería de minas y a lo largo de los años de funcionamiento de la escuela profesional de agronomía han egresado varias promociones estas promociones actualmente vienen trabajando en favor de la región y de nuestro país y destacando en algunos casos a nivel internacional esta es la satisfacción y la alegría que lleva indudablemente la facultad de ciencias agrarias y la escuela profesional de agronomía continuando con el desarrollo de esta ceremonia a continuación vamos a escuchar el discurso de orden a cargo del doctor Ángel Mauricio Holger Mujica en su condición de coordinador de convenios de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la misma manera también lo vamos a recibir cariñosamente con fuertísimos aplausos distinguidas autoridades de nuestra universidad señor representante del rector señor representante del vicerector de investigación señor decano de la facultad de ciencias agrarias señores directores de estudios y de departamento de la escuela profesional de ingeniería agronómica señor representante de línea distinguidos colegas queridos estudiantes y administrativos hoy la escuela profesional de ingeniería agronómica se viste de gala al conmemorar los 61 años de labor académica e institucional formando profesionales de excelencia en beneficio de la sociedad peruana felicitaciones a todos y abrazos efusivos a cada uno de ustedes el día de hoy en forma breve quiero platicarles sobre los avances científicos y tecnológicos de la quinoa en el mundo donde nuestra facultad nuestra escuela profesional de ingeniería agronómica ha jugado un rol muy importante sabemos de que la quinoa y en general los cultivos andinos han tomado auge en el mundo por varias razones una de ellas y la más importante por la necesidad de disponer de alimentos altamente nutritivos sanos nutracéuticos que agradan al paladar y a la vista del consumidor asimismo se produce sin mayor uso de productos químicos en este caso insecticidas fungicidas reguladores del crecimiento además también se ha extendido en el mundo por su enorme adaptabilidad que tiene rusticidad y producción en condiciones extremas de clima y ahora con el cambio climático obtiene mayor relevancia ya que tiene resistencia a la sequía al frío a la salinidad por lo tanto nuestra universidad y nuestra carrera profesional tiene la tarea de poder resolver y mitigar estos factores adversos a través de las investigaciones que podemos desarrollar actualmente este cultivo se siembra se investiga y se consume en más de 126 países gracias a la labor pionera de la facultad de ciencias agrarias y de nuestra escuela ya que recordemos de que el primer banco de germoplasma de quinoa del mundo se creó en esta facultad en el centro experimental de Kamakani el año de 1979 asimismo nuestra facultad fue la pionera fue la pionera en organizar eventos científicos para difundir las investigaciones que se hacían en este cultivo recuerden la primera convención de que no podía ser del mundo en Puno Perú juntándonos con los colegas bolivianos y publicación de esto lógicamente en ese entonces la quinoa no contaba para nada sin embargo nuestra facultad nuestra carrera profesional sí avizoraba cuál era el futuro de este alimento para el mundo también continuamos con los congresos con los seminarios asimismo con las publicaciones y justamente una de las primeras publicaciones que salió al mundo fue Cultivo de Quinoa y Cañigua Cultivos Andinos publicado en el año 76 por el IICA Instituto Interamericano de Cooperación con la Agricultura ahí todos los profesores de nuestra facultad intervenimos cada uno con un capítulo plagas enfermedades cultivo suelos transformación fue el primer libro que salió a nivel mundial y muy difundido por el entonces IICA asimismo también sobre su consumo tuvimos mucha labor de difusión sobre los usos nutracéuticos de este alimento dentro de los logros importantes que el mundo ha hecho para el desarrollo de la Quinoa sobresale el secuenciamiento del genoma de la Quinoa este secuenciamiento se hace en la Universidad Abdalá de Arabia Saudita con el doctor y profesor Tester quien llega a secuenciar todo el genoma de la Quinoa encuentra que está compuesto por 33 mil genes y tiene una longitud de 1.39 gigabyte esto hace de que podamos acortar el tiempo de mejoramiento de la Quinoa pero ya no solamente para nuestro país sino para el mundo entero sabemos de que también esta labor de secuenciación fue un trabajo muy pionero ¿por qué? porque este profesor Tester comenzó a darle una un color de fluorescencia diferente a cada uno de los componentes del ADN un color la adenina otro color la guanina otro color la citosina y otro color la guanina o en este caso la tirosina entonces en base a eso pudo secuenciar todo el genoma de la Quinoa y que ahora todos nosotros podemos trabajar en base a estos nuevos descubrimientos bueno también otro aspecto y bueno ¿qué rol ha jugado nuestra facultad nuestra carrera profesional todos los genotipos las variedades que hemos utilizado en las pruebas internacionales la prueba americana y la prueba mundial de Quinoa han sido motivo de estudio por este profesor testers y a partir de eso se ha podido complementar esta descifrar este genoma entonces vean el rol que ha jugado nuestra universidad y nuestra facultad otro aspecto importante que se tiene en el mundo es la conservación de los recursos genéticos en el permafrost sabemos bien de que en Noruega en la península de Svalbard ahora llamada también cámara de semillas del fin del mundo o arca de noé de las semillas se conservan un millón cuatrocientos cincuenta mil muestras de Quinoa para la prosperidad del mundo se dice de que permanecerán vivas por siglos ya que está en el permafrost y tiene una temperatura promedio natural de menos tres a menos seis grados de temperatura aunque artificialmente se puede conseguir menos 18 grados de temperatura y ahí también ha intervenido nuestra carrera profesional todas estas variedades utilizadas en la prueba mundial están conservadas para el mundo por eso nuestra universidad nuestra facultad tiene reconocimiento mundial es por eso asimismo también queremos indicar de que se ha avanzado bastante en el riego tecnificado programado por goteo ahora podemos programar el riego en base al coeficiente de cultivo dándole la cantidad de agua necesaria en cada una de las etapas fenológicas que tiene la quino hemos descrito 15 fases fenológicas y cada una de ellas tiene requerimientos específicos de agua ahora con cambio climático nosotros podemos contribuir con el mundo en la producción de quinoa con pequeñas cantidades de agua también nuestra facultad y nuestra universidad en convenio con muchas instituciones organizado primero la prueba nacional de quinoa estoy hablando desde los años 80 donde por primera vez se hace una prueba nacional de tumbes a piura y ahí es donde nos damos cuenta en sullana piura si se produce quinoa en virú trujillo si se puede producir quinoa en chinchaica si se puede producir en marxarequipa si se puede producir y en los palos de tacna si se puede producir a raíz de eso el concitej nos apoya con financiamiento para sacar una publicación de esta nueva posibilidad pero aquí a la facultad de ciencias agrarios bueno una vez que se tiene estos resultados y se muestra que el aquino se puede sembrar en estas zonas de nuestro país mediante una presentación en un congreso internacional la FAO dice que lindo nosotros podemos apoyar a la universidad de Puno para que haga una prueba americana y efectivamente hicimos la prueba americana con todos los países escogiendo una universidad y un INEA y ahí nos dimos cuenta de que si se produce quinoa en Haití en Puerto Príncipe si se produce en Antigua Guatemala si se produce en México si se produce en los cerrados de Brasil si se produce en Paraguay en Uruguay y lógicamente en toda la zona andina entonces justamente nuestra facultad nuestra universidad juega un rol fundamental en dar a conocer a América las posibilidades y miren algo curioso Estados Unidos no quiso participar porque ellos tenían otras intenciones con este cultivo y habían avanzado en poder cultivar bueno estos resultados se presentan en Roma en FAO y la FAO dice oiga que bien que buenos resultados ahora ya no pensemos solamente en América hagamos la prueba mundial de quinoa y justamente encargan a la universidad de Puno a nuestra facultad hacer la prueba mundial de quinoa hicimos la prueba mundial de quinoa con 96 países y ahí nos dimos cuenta también de que si se puede producir en la China se puede producir en los emiratos árabes y en lugares y en lugares inhóspitos del mundo por eso ahora la quinoa se siembra en 126 países y gracias a la labor de esta universidad que a veces pasa desapercibida no queremos mostrar las cosas buenas que tiene esta universidad que tiene nuestra facultad y gracias al esfuerzo y al sacrificio de cada uno de los profesores también debo recalcar de que teniendo el banco de germoplasma más antiguo se efectúa la primera publicación a nivel mundial que se trae obviamente y ha encontrado el año 79 una revista de Noruega donde se enseña al mundo cómo y cuáles son los pasos a seguir para hacer una core y colección de quinoa aquí está es la primera core y colección del mundo que se hace y a raíz de esta publicación recién se hace core y colección en otros cultivos viene la cebada los otros cultivos entonces esto con apoyo del doctor Rodomiro Ortiz que en ese entonces trabajaba en Suecia así mismo también se obtiene por primera vez la leche de quinoa que lógicamente quisieron patentar muchos felizmente el año de mi el año 2000 en Pordenone Italia se presentó la obtención de la leche quinoa y nadie ha podido patentar sino nuestra universidad pero nuestra universidad está muy lento en este tipo de gestiones de patentamiento luego también se ha tenido una rápida difusión de la fácil adaptación que tiene la quinoa la enorme agrobiodiversidad que tiene permite adaptarse a diferentes pisos altitudinales diferentes regímenes plurométricos y también a diferentes condiciones gráficas sobresaliendo sobre todo digamos los déficits de humedad y altos niveles de salinidad por eso los Emiratos Árabes cuando recibieron hicimos los primeros ensayos en Dubái ellos decían no hay problema la cosa es de que crezca la quinoa aunque no de granos pero que de hojas e inflorescencias estamos contentos y ahora ya están produciendo grano también está muy difundido porque es un alimento libre de gluten para los celíacos para los diabéticos bueno ahora es un alimento popular del mundo si en Europa ustedes van y ven he tomado buen desayuno porque ha comido una barra nutritiva de quinoa o de kiwicha estoy bien desayunado porque he tomado un vaso de leche de quinoa y estoy bien nutrido porque he tenido un almuerzo a base de productos instantáneos y preparados fácilmente acaba de salir un producto embolsado así completo un almuerzo completo que solamente necesita calentar cinco minutos en el sartén entonces Europa ya está en esto bueno sin embargo a pesar de tantos logros de tantas cosas buenas que han surgido desde Puno para el mundo nuestra facultad debe hacer algunas reflexiones debemos de hacer muchas reflexiones una de las reflexiones por nuestro día sería de que poner mayor énfasis no solamente en la formación académica para que tengamos profesionales altamente competitivos en el mundo moderno sino también en la formación humana formación con valores para que tengamos profesionales de excelencia con ética con valores con responsabilidad con puntualidad y lógicamente honestos y muy apreciados por la sociedad finalmente pido en esta oportunidad de que podamos elegir a nuestras autoridades por consenso porque esta cosa de divisiones en grupos nos ha traído muchos problemas y realmente nos ha retrasado en el liderazgo que debe de tener esta facultad no solamente en el ámbito de nuestra universidad sino en el ámbito nacional y finalmente debemos de corregir muchos errores que cometemos como es el caso de que debemos de arreglar y corregir los errores cometidos en la construcción del banco de germoplasma que es nuestra imagen yo creo que es necesario reflexionar en muchos aspectos gracias por haberme escuchado feliz día a cada uno de ustedes y que viva la ciencia sagrada gracias bien agradecemos la participación del doctor Ángel Mauricio Holder Mujica Sánchez en su condición de coordinador de convenios de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica y bien durante este mes de septiembre se están cumpliendo una serie de actividades con motivo de celebrar estos 61 años de creación o funcionamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica distinguida concurrencia quiero recordarles dentro de todas estas actividades que se ha se ha participado en el Congreso Nacional de Estudiantes de Agronomía llevado en Chachapoyas 2023 en el 29º Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas como recordaremos este importante evento se ha realizado del 4 al 9 de septiembre de este año nuestra Universidad y la Facultad de Ingeniería Agronómica y la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica no han sido no han estado ausentes han participado y de esta manera nos llena de satisfacción y alegría su participación lo propio también les quiero recordar que el día lunes habrá una jornada científica es decir un seminario taller se trata del análisis de la problemática y estrategias frente al cambio climatológico global en la región Puno reitero este importante evento se va a llevar a cabo el día lunes 25 de septiembre del 2003 en esta misma aula magna a partir de las 9 de la mañana quedan todos ustedes invitados a esta jornada científica seminario taller y dentro de otras actividades que se seguirán cumpliendo a lo largo de los siguientes días continuamos dando lectura a los oficios de salud de acción en este caso tenemos el siguiente oficio PISDI Juan Carlos Aroaro decano de la facultad de ciencias agrarias universidad nacional de latimplano asunto expresa felicitación por el vigésimo sexto aniversario de creación y funcionamiento es muy grato dirigirme a usted para expresarle al nombre de la escuela de posgrado y el propio mío nuestra más sincera felicitación por tan importante celebración como son los 61 años de aniversario de creación y funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias que tan acertadamente dirige y a través de su persona hago extensiva a docentes estudiantes y personal administrativo desde esta escuela de posgrado reconocemos la labor de diferentes autoridades que en su momento supieron encauzar la adecuada marcha académica de la escuela profesional que usted tan adecuadamente dirige definitivamente estamos seguros de que los esfuerzos desplegados por cada uno de los miembros de la escuela profesional consolidan los logros obtenidos los que garantiza la calidad de formación profesional y será referente a nivel regional nacional e internacional finalmente reitero a usted mi felicitación y cordial saludo en este importante acto conmemorativo doctor vladimiro ibáñez quispe director general de la escuela de posgrado de la universidad nacional del altiplano de la misma manera también de la facultad de trabajo social señor magíster Flavio Ortiz Calcina asunto felicitación por aniversario es grato dirigirme a usted con la finalidad de agradecer su cordial invitación haciéndonos partícipe de los actos conmemorativos de su ceremonia por el 61 aniversario de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias con tal motivo debo expresarle mis más sinceras felicitaciones a la plana docente administrativa y alumnado de esta facultad asegurándoles los mejores éxitos en el devenir del tiempo y exhortándoles a seguir ofreciendo sus mejores esfuerzos para mejorar la calidad educativa en beneficio de los estudiantes que redundará en el desarrollo de la región y del país sin otro particular aprovecho la oportunidad para manifestarle mis consideraciones más distinguidas y estima personal atentamente doctora Vivian René Valderrama sea decana de la facultad de trabajo social para el aplauso de ustedes continuamos ahora continuamos con el desarrollo de esta ceremonia central de aniversario y a continuación pláseme la oportunidad de presentar a el presidente de estudiantes de la escuela profesional de ingeniería agronómica me estoy refiriendo a el estudiante Washington José Yanqui Llana de la misma manera también lo vamos a recepcionar su intervención con cariñosos aplausos bien vamos a esperar en todo caso a el estudiante Washington José Yanqui Llana mientras tanto damos la bienvenida recibamos con cariñosos aplausos al señor Luciano Dueñas Quispe en su condición de delegado del personal administrativo de la escuela profesional de ingeniería agronómica para él los aplausos por favor fuertes palmas aplausos señores autoridades muy buenos días doctor Vladimir Ibañez representante del señor rector doctor Juan Marcos Aroaro decano de la facultad de ciencias agrarias doctor Flavio Ortiz Calcina director de la escuela profesional de ingeniería agronómica doctora Magister Rosario Bravo Porto Cargado director del departamento académico doctor Israel Lima autoridades de la mesa señores docentes señores estudiantes señoritas estudiantes compañeros trabajadores público presente hoy al celebrar 61 aniversario de la creación y funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería agronómica remembrando la reapertura de nuestra universidad nacional del altiplano cuando se inicia la actividad académica con la facultad de ingeniería agropicuaria desde aquel momento entonces nuestra escuela profesional adquirió prestigio y pusieron su nombre entre las mujeres escuelas aún más por sus investigaciones científicas tecnológicas y proyección social en producción agropicuaria para satisfacer la demanda del mercado con valores éticos y culturales y morales en mantener la calidad de formación profesional de ingeniero agrónomo quienes debemos solucionar el problema de la alimentación que hoy se encuentra en un creciente población humana no sólo para la región sino también en otras regiones donde encontramos nuestros egresados en puestos de trabajo expectante a nivel nacional y internacional hoy con todos los adelantos y desarrollo tecnológico en los procesos productivos que se ponen al servicio de la formación académica como escuela profesional debemos asumir el reto de recuperar el sitial del primer orden en el país para ello necesitamos integridad unidad identidad para estar unidos con valores y principios bajo el propósito común de formar profesionales hedonios capaces y con actitud proactiva participando decididamente en la solución de los problemas para nuestra región en esta ceremonia de aniversario de nuestra querida escuela profesional profesional invocando invocando a nuestra gran familia agronómica docentes alumnos compañeros administrativos para disponer cualquier actitud grupal antiponiendo propósitos académicos y de servicio que nos permitan desarrollar plenamente para el beneficio de nuestra escuela profesional de ingeniería agronómica feliz 61 aniversario que viva la escuela profesional de ingeniería agronómica que viva también la universidad nacional del altiplano Puno muchas gracias muy bien las palabras del señor luciano dueñas quispe delegado del personal administrativo de la escuela profesional de ingeniería agronómica hoy es un día bastante especial un día festivo para la escuela profesional de ingeniería agronómica vamos ahora a reiterar los oficios de salud de acción en este caso a continuación señor doctor Juan Marcos Aroaro asunto felicitación por el 61 aniversario de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias es sumamente grato dirigirme a usted para saludarlo atentamente y a nombre de la estación experimental agraria ILPAPUNO INIA expresarle mi felicitación por el 61 aniversario de creación y funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias de la universidad nacional del altiplano Puno asimismo agradecerle y hacerle extensiva esta felicitación a toda la plana docente estudiantes y personal administrativo de nuestra escuela profesional por su importante labor en bien de la agricultura local regional y nacional sin otro particular hago propicia la ocasión para renovarle los sentimientos de mi mayor consideración y encima personal atentamente rubrica con su respectiva firma y sello en esta oportunidad la doctora Nora Luz Galvez y la saca en su condición de directora fuerte los aplausos de la misma manera también tenemos de la facultad de ingeniería mecánica eléctrica electrónica y sistemas escuelas profesionales de ingeniería mecánica eléctrica electrónica y sistemas señor magíster Flavio Ortiz Calcina director de la escuela profesional de ingeniería agronómica facultad de ciencias agrarias asunto expresa felicitación por aniversario es rato dirigirme a vuestro despacho con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y el de la facultad de ingeniería mecánica eléctrica electrónica y sistemas unap por conmemorar el 61 aniversario de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias hacer extensivo el saludo a los señores docentes estudiantes personal administrativo y egresados asegurándoles muchos éxitos y prosperidad en bien de nuestra región sea propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi especial consideración atentamente firma y sello del doctor Iván Delgado Huaita decano de la facultad de ingeniería mecánica eléctrica electrónica y sistemas de la misma manera los aplausos retribuimos con fuertes aplausos y llegamos y llegamos también a otro momento importantísimo en el desarrollo de esta ceremonia de aniversario cámeme la oportunidad y el placer a continuación de presentar el mensaje del decano de la facultad de ciencias agrarias PISDI y al doctor Juan Marcos Aro Aro por el 61 aniversario de la escuela profesional de ingeniería agronómica su participación lo recibimos con cariñosos aplausos fuertes palmas para él doctor Vladimir Ibañez representante de nuestro rector de nuestra universidad doctor Israel Lima representante de mi rector de investigación magíster Flavio Ortiz director de escuela magíster Rosario Bravo director de departamento ingeniero Danilo Farfán representante de INEA estimados docentes estimados señores trabajadores administrativos señores estudiantes y público en general muy buenos días en esta conmemoración después de haber pasado años difíciles en tiempos de pandemia queremos expresar nuestro pesar por los colegas trabajadores administrativos estudiantes que han fallecido a ellos les tributamos nuestro póstumo meneje que hacemos llegar nuestras condolencias a sus familiares nuestra emblemática facultad de Ciencias Agrarias con su escuela profesional de ingeniería agronómica parte de la reapertura de nuestra universidad tiene una amplia trayectoria han pasado por nuestros claustros notables profesionales que se han desempeñado como docentes y también han egresado renombrados investigadores que han destacado internacionalmente esa es una de nuestras mayores fortalezas gracias al esfuerzo y compromiso de los docentes y estudiantes trabajadores administrativos egresados estamos avanzando en la tarea de lograr la acreditación y la reacreditación internacional de nuestra escuela profesional en esta gestión queremos anteponer el interés de nuestra facultad para solucionar los problemas detectados y todas nuestras diferencias para conseguir el objetivo común que era posicionar a nuestra facultad de Ciencias Agrarias entre las mejores calificadas del país en cada una de sus escuelas profesionales ese no es un sueño ya tuvimos ese lugar y tenemos que recuperarlos con un alto nivel académico e investigaciones formando profesionales competentes cumpliendo con los estándares que la ley universitaria nos exige haremos todos los esfuerzos necesarios para gestionar y conseguir los recursos que demanden los planes de mejora que acordemos desarrollar nuestro reto es tener posicionada la facultad en el contexto nacional calificada a través de las acreditaciones con las carreras de grado y por grado marchando adecuadamente y con mecanismo de investigación en pleno funcionamiento y desarrollo tenemos como fortaleza el contar con docentes prestigiados que impulsarán la investigación en forma sostenida se brindará todo el apoyo a los institutos de investigaciones de los centros experimentales que contamos nuestra facultad a través de las escuelas profesionales tiene que consolidarse como un actor clave para el desarrollo científico y tecnológico en nuestra región tenemos que familiarizarnos con los valores y conceptos como calidad eficiencia eficacia evaluación acreditación diversificación ejecutiva innovación virtualización los profesionales del sector agropecuario nos encontramos frente a grandes y nuevos desafíos del tercer milenio nos encontramos ante un nuevo paradigma productivo y tecnológico estamos obligados a reinventarnos como profesionales coherentes y comprometidos tanto con la producción como la conservación del medio ambiente tenemos que estar en la capacidad de realizar un manejo integrado de adversidades y fenómenos naturales como una herramienta para la toma de decisiones sanitarias en nuestros cultivos tenemos que permitirnos rediscutir la toxicidad de productos que utilizamos como profesionales responsables debemos actuar sin vacilaciones en la protección de nuestra salud la de nuestras familias y de nuestro pueblo la agricultura de nuestro tiempo requiere de profesionales responsables que abarquen incluso mucho más allá de las fronteras profesionales la formación profesional es más holística y profundamente técnica en la comprensión de todas las variables que determinan la productividad de los agroecosistemas en este marco debemos permitirnos incursionar en el desafío e integralidad que la agroecología nos propone en este nuestro desafío asumir la necesidad de transformarnos en docentes proactivos y formar profesionales que sean audaces y sean capaces de transformar el sector agropecuario logrando el bienestar de nuestra población finalmente desearles un 61º aniversario a la familia de agronomía y a la vez quiero hacer llegar un cordial saludo a todos los señores y señoritas estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias en su día que tengamos muchos éxitos muchas gracias aplausos muy bien se nos informa también se nos indica que está con nosotros en esta ceremonia el ingeniero Elmer Radich Ventura Flores en su condición de gerente regional de desarrollo económico del gobierno regional Puno los aplausos para él muchas gracias ingeniero Elmer Radich Ventura Flores vamos a continuar con los oficios de felicitación señor Magister Flavio Ortiz Calcina director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica Unapuno asunto expresa felicitación por el 61 aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica es sumamente grato dirigirme a usted para expresarle el mío propio y de quienes conformamos la Facultad de Ciencias Sociales un cordial saludo con ocasión de celebrar su 61 aniversario asimismo deseamos expresar a través suyo el mejor de los éxitos en esta digna celebración a las autoridades docentes personal administrativo y estudiantes de vuestra facultad deseándoles muchos años más de éxito quedo de ustedes atentamente firma y sello del doctor Félix Huancarrojas decano de la Facultad de Ciencias Sociales agradecemos esta gentileza con fuertes aplausos de la misma manera también el oficio de la Facultad de Ciencias de la Educación asunto expresa felicitación por aniversario tengo el grato honor de dirigirme a usted a efecto de saludarlo cordialmente y expresarle a nombre propio y de los integrantes de la Facultad de Ciencias de la Educación una especial felicitación por conmemorarse el 61 aniversario de creación y funcionamiento de la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y por su intermedio agradeceré hacer extensiva esta felicitación a los señores docentes personal administrativo y estudiantes deseándole éxitos y parabienes por la fructífera labor que desarrollan en bien de la sociedad y la región agradeciéndole por su amable invitación expreso las muestras de mi especial consideración atentamente firma y sello del doctor Percy Samuel Yabar Miranda decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Unapuno agradecemos también con aplausos esta gentileza y bueno estamos casi llegando ya al epílogo de esta ceremonia y volverles a reiterar a ustedes distinguida concurrencia que el día lunes en esta misma aula magna se llevará a cabo la jornada científica seminario taller análisis de la problemática y estrategias frente al cambio climatológico global en la región punta reitero este próximo 25 de septiembre del 2003 el auditorio magno de nuestra ciudad quedan ustedes cordialmente invitados y se seguirán cumpliendo algunas otras actividades con el motivo de celebrar estos 61 años de funcionamiento de la escuela profesional de agronomía y bien a continuación voy a invitar para el mensaje y las palabras al doctor vladimiro ibáñez en su condición de director de la escuela de posgrado tan distinguida autoridad está en representación de nuestro señor rector el doctor paulino machaca de la misma forma también a tan distinguida autoridad lo recibimos cariñosamente con fuertísimos aplausos muchas gracias doctor marcos arroaro decano de la facultad de ciencias agrarias doctor israel lima medina director del instituto de investigación de vicerectorado de investigación magíster flavio ortiz calcina director de la escuela de la escuela profesional de agronomía magíster rosario brava portocarrero director del departamento y estimado representante de inia doctor ángel mujica sánchez encargado de convenios de la escuela profesional de ingeniería agronómica estimadas colegas estimados estudiantes personal administrativo que nos honran en esta oportunidad con su presencia traigo el saludo de nuestras autoridades doctor paulino machacari rector de la universidad nacional de altiplano doctor mario cuentas alvarado vicerector académico de nuestra universidad y doctor ariel velasco cárdenas vicerector de investigación de nuestra universidad en primer lugar saludarles a todos ustedes por sus 61 años de existencia y formación de profesionales que necesita nuestra región como una escuela profesional antigua creo que han dejado en su egresados la ley 3220 en su artículo 6 claramente señala formar profesionales formar profesionales que resuelvan problemas de la región y de la sociedad y también en el artículo 48 señala de que el docente el estudiante y los graduados tenemos que generar conocimientos creo que como una escuela profesional antigua tienen bastante trayectoria y han hecho publicaciones orientados en resolver los problemas de la sociedad creo que esta escuela por su antigüedad tiene como referente frente a otras universidades creo que estimados colegas hay que seguir batallando porque viene la acreditación viene licenciamiento si bien es cierto nosotros hemos sido licenciados por seis años es porque no hemos alcanzado ni siquiera al cuartil cuatro de acuerdo al CIL de acuerdo al CIMAGO entonces nos preguntamos qué es lo que falta para que nosotros podemos licenciarlos por ocho y diez años faltó investigación creo que esta facultad como su carrera profesional de agronomía que ya me han decidido tienen bastante campo de acción en enfermedades en plagas en riego tenemos bastante y también el autor Antonio Mayolo señala que las gramíneas van a resistir a la radiación solar creo que es cierto porque estamos en un tiempo en el cual los factores medioambientales están variando en ese sentido creo que los estudiantes se tienen que formar con un conjunto de conocimientos no solamente interno sino también pensar siempre de que en el futuro tal como es la ley debemos internacionalizarnos como universidad creo que eso es nuestro referente en el futuro también aquí revisando un poco de las otras universidades voy a mencionar por ejemplo la universidad nacional agrada de la molina que ha sido siempre el referente ha sido siempre la escuela pero es una escuela de anglosajona hoy en día esa universidad está girando no tanto vienen de digamos de esa escuela de Estados Unidos como era antes sino ahora están digamos profesionales cubanos de Costa Rica ¿no? entonces un poco ya va girando en esa universidad revisando ellos como una carrera profesional también que tiene agronomía encontré que ellos recién están avanzando para generar una revista propia de esa facultad de agronomía entonces yo me pregunto si hemos pasado los 61 años entonces creo que todavía hay tiempo para que nosotros podemos crear una revista porque de la Molina está todavía en Latinx no está en Oscopos entonces creo que sería muy importante que esta facultad en su escuela profesional puede crear una revista pero que sea sostenible en el tiempo y se pueda publicar todos los avances de los profesionales a nivel de la universidad nosotros tenemos la revista de investigación altoandina tenemos la revista comunicación la revista económica pero que no está todavía en escopos y la revista de la escuela posgrado todavía está en Latinx esperamos que en estos meses se pueda calificar y pueda subir también a cielo entonces yo encontré que bueno les dejo reflexión a ustedes que se puede avanzar en crear esa revista de tal forma que sirva para la acreditación sirva para licenciamiento ahora muy bien ese es un referente en la universidad nacional de la Molina y otra universidad en Amazonía la universidad nacional Toribio Rodríguez de Mendoza avanza bastante en la investigación y tiene este pocos años y prácticamente a nivel nacional yo diría que un poco nos lleva digamos de delantera creo que son universidades referentes que podemos nosotros de cierta forma quizás tomar en cuenta para que podemos generar y avanzar en la parte de investigación usted tiene un área muy amplio para investigar quizás el problema sea el tiempo quizás sea el problema es que no tenemos equipos de la última generación eso nos falta y quiero agregar lo que manifestó el doctor Ángel en su exposición la variedad ayer a negra que muchos ustedes conocen tiene litio y como tiene litio el litio ayuda en curar las enfermedades internas del ser humano entonces es un campo abierto para hacer investigación creo que esta facultad agronomía en su momento ha tenido bastante acogida y hay que seguir fortaleciendo esa población estudiantil porque nuestra región es natamente de agricultura ganadería y otra bandera es camélidos sudamericanos muy importante donde se trabaja también a partir de la materia prima hace las transformaciones en productos derivados en ese sentido estimados colegas estimados estudiantes personal administrativo que es el soporte también de esta facultad les auguro muchos éxitos en este aniversario y también saludar a nuestro paz rector doctor Juan Astor Ganeira que está presente aquí un fuerte aplauso a nuestra autoridad que ha sido en su momento que ha guiado nuestra universidad estimados colegas creo que todavía hay mucho tela por cortar en su carrera y esperamos que sigan avanzando y necesitamos más investigadores los jóvenes o colegas que se han nombrado últimamente creo que tienen que hacer ese rol de trabajo de investigar de generar nuevos conocimientos muchos éxitos y un abrazo a cada uno y un aporte de mano a todos ustedes muchas gracias muy bien finalmente señoras y señores distinguida concurrencia damas y caballeros damos lectura al siguiente oficio de felicitación magíster Flavio Ortiz Calcina director de la escuela profesional de ingeniería agronómica universidad nacional del altiplano Puno asunto expreso felicitación por aniversario es sumamente grato dirigirme a usted con la finalidad de expresarle a nombre de la facultad de ingeniería química y el mío propio una sincera felicitación por celebrarse el 61 aniversario de la escuela profesional de ingeniería agronómica de la facultad de ciencias agrarias un apuno que usted tan dignamente dirige haciendo extensivo este saludo a los señores docentes estudiantes y personal administrativo en beneficio y desarrollo de nuestra escuela y por ende de nuestra universidad sin otro particular es oportuno para renovarle mi consideración más distinguida atentamente firma y sello de el doctor Walmer Aparicio Aragón en su condición de decano de la facultad de ingeniería química de la una apuno esta gentileza retribuimos con fuertes aplausos y bien les decía de a poquitos estamos llegando a un final feliz en esta importante ceremonia aprovechamos la oportunidad una vez más para darle la más cordial bienvenida tan distinguido profesional con un amplio recorrido profesional en nuestra universidad muy identificado con la facultad de ciencias agrarias ocupó diferentes cargos dentro de nuestra universidad fue rector en su momento de nuestra universidad su condición ahora de paz rector está con nosotros una vez más los aplausos por favor para el doctor juan astor ganeira justamente se le va a hacer un reconocimiento a el doctor paz rector de nuestra universidad doctor juan astor ganeira por favor doctor tengo usted la gentileza vamos a invitar a la directora a la directora del departamento académico de la escuela profesional de ingeniería agronómica a la magistra rosario bravo portocarrero para que sea ella la encargada de hacer este reconocimiento a el doctor juan astor ganeira paz rector de nuestra universidad adelante por favor muchísimas gracias de la misma manera también invitamos al ingeniero danilo farfán director del instituto nacional de investigación agraria por favor al ingeniero danilo farfán este reconocimiento lo va lo hace entrega el doctor marcos aroaro en su condición de decano de la facultad de ciencias agrarias muchas gracias muy bien final feliz de esta ceremonia por celebrarse los 61 años de aniversario de creación o funcionamiento de la escuela profesional de ingeniería agronómica a continuación invito a la magíster rosario bravo porto carrera en su condición de directora del departamento académico de la escuela profesional de ingeniería agronómica para que sea ella la encargada de realizar el correspondiente brindis doctora doctor vladimiro ibáñez director de la escuela de posgrado y representante del rector de esta universidad doctor juan marco saro decano de la facultad de ciencias agrarias doctor israel lima director de institutos y representante del señor vicerector de investigación doctor doctor juan astor ganeira paz rector de nuestra universidad e integrante de la escuela profesional de ingeniería agronómica ingeniero flavio ortiz director de la escuela ingeniero farfán loaiza danilo farfán loaiza representante de inia señores invitados estimados colegas docentes señores compañeros administrativos queridos estudiantes es un momento muy importante para recoger para sistematizar todos los parabienes que nos han llegado y todos los retos que nos han lanzado el representante del rector nos ha lanzado retos y tenemos que asumirlos y tenemos que cumplir tenemos varias muchas cosas que hacer si este año hemos hecho muchas cosas estamos a portas de terminar un proceso largo de acreditación que tiene visos de mucha de mucha alegría ¿no? esperamos que eso sea largo nosotros ya hemos estado acreditados pero necesitamos una acreditación internacional y por eso nos lanzamos con ICASIF y tuvimos un reto muy fuerte en el que nos hemos conjuncionado docentes administrativos y estudiantes pero eso no puede terminar allí si no tenemos que seguir ¿por qué? porque el reto es hacer una mejora continua eso eso significa finalmente estar acreditados no podemos quedarnos con un recordatorio con unas palabras sino tenemos que asumir los retos todos los para bienes si nos traen mucha alegría pero no podemos quedarnos en el sentimiento no podemos tenemos que asumir como nos han dicho varios de los ponentes de los expositores aquí el doctor Vladimir Ibañez el doctor Juan Marco Saro el doctor Ángel Mujica además del sentimiento que nos congrega en estos 61 años yo creo que un poco más de vida institucional de formar de haber sido formados primero nosotros de formar profesionales es una gran responsabilidad y una alegría ver entre nosotros profesionales egresados que son parte de nuestra universidad de nuestra carrera entonces esto tiene que llevarnos a además del sentimiento que nos embarga llevarnos a la responsabilidad a la ética no sólo profesional a la ética estudiantil a la ética administrativa a la ética de investigación todos podemos ser investigadores no nos falta nada nos falta decisión eso es lo único que nos falta y llegar a ser renacidos es un reto que tenemos tenemos que formar grupos semilleros de investigadores grupos de estudiantes que no esperen llegar al décimo semestre para comenzar a hacer investigación la investigación tiene que comenzar en nuestras aulas con una investigación formativa primero e ir avanzando poco a poco es la única forma y por eso los invito a que juntos hagamos un brindis por esta escuela tan querida por esta escuela que nos ha formado y que nos deja la responsabilidad de formar estudiantes a ellos les pido déjense ayudar no tenemos mucho que enseñar porque ustedes vienen también con conocimientos previos salud por este aniversario tan avanzado que tenemos que a todos nos dé salud energía alegría responsabilidad y mucha ética salud con todos salud 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 por los 61 aniversarios de la escuela profesional de ingeniería agronómica agronómica nos servimos esa copita de champán aprovechamos la oportunidad para dar lectura también a un último oficio de felicitación de saludo de parte de la facultad de ciencias de la salud asunto felicita por el 61 aniversario de creación de la escuela profesional de ingeniería agronómica una y la liga de la de la